qué tal amigos mi nombre es gerardo ramírez donde quiera que se encuentren les deseo que estén de maravilla en esta ocasión traigo un vídeo donde hablaremos de los intervalos desde primera justa hasta cuarta justa esto es meramente para que aquellos que quieren desarrollar su oído todavía más puedan comprender este tipo de intervalos de qué se trata este ejercicio que traigo hoy bueno amigos pasemos al ejercicio de qué se trata bueno para que tu oído siga desarrollándose obviamente tienes que aprender a entonar a reconocer los sonidos como suenan los intervalos para que posteriormente tú puedas reconocer de manera automática como suenan cada uno de esos intervalos vamos a hablar de los intervalos de primera justa los intervalos de primera justa es cuando tú escuchas por ejemplo dos veces la misma nota este se le llama intervalo de primera justa si yo toco por ejemplo aquí si tú lo llevas esto en cualquier canción este es un intervalo de primera justa ahora yo te pido que lo cantes cuando tú escuches este tipo de ejercicios tú mismo hazte este tipo de ejercicios para que vayas desarrollando tu oído pasemos al intervalo de segunda mayor el intervalo de segunda mayor es la distancia de un tono entre una tecla y otra cada tecla del piano vale medio tono entonces por ejemplo aquí está la nota de la cual quiero desarrollar mi intervalo de segunda mayor lo que hago es cuento medio tono a partir de la que le sigue en este caso la que le sigue es esta negra ok entonces cuento medio más medio un tono la segunda mayor está a un tono de distancia y esto aplica para cualquier nota que tú utilices vamos a decir que quieres hacer encontrar el intervalo de segunda de un sol sostenido si cuentas medio más medio un tono aquí está entonces cómo suenan esos intervalos de segunda así estos intervalos acuérdate que la distancia entre uno y otro es de un tono porque cada una de las teclas vale medio tono entonces aplica para cualquier parte vamos a encontrar otro intervalo de segunda pero de la cuál sería el intervalo de segunda de la nota de la bueno contamos medio más medio un tono entonces aquí está la sí la na na ahora pasemos al intervalo de segunda menor la distancia de el intervalo de segunda menor es de medio tono entonces por ejemplo si yo quiero encontrar el intervalo de segunda menor de la nota de mi como verán la nota que le sigue es fa la distancia es de medio tono entonces el intervalo de segunda menor sería fa ahora quiero que noten algo muy interesante los intervalos de segunda menor suenan como tétricos miren recuerden esto escogen cualquier nota del piano que quieran vamos a escoger un si recuerden que la distancia de una tecla y otra tiene que ser de medio tono en este caso aquí aparece una blanca yo no tengo ninguna negra aquí en medio es por eso que la que le sigue es una blanca pero qué pasa si escojo esta la de do cuál es la nota que sigue no sigue re sigue do sostenido y como pueden notar los intervalos de segunda suenan tétricos en cualquier parte que ustedes lo toquen así suena pasemos al intervalo de tercera mayor cómo suena el intervalo de tercera mayor cuál es la distancia la distancia es de dos tonos voy a buscar el intervalo de tercera mayor de la nota de do aquí está la nota de do voy a contar dos tonos medio más medio uno más medio uno y medio más medio dos tonos entonces el intervalo de tercera mayor la distancia es de dos tonos después de la nota de la cual queremos formar ese intervalo aquí está aquí es donde se empiezan a formar las armonías aquí es donde tú ya puedes empezar a armar pues las armonías de cualquier canción el intervalo de tercera mayor permite que puedas crear armonías la tercera mayor es la que define si el acorde será mayor o menor otro recurso que les puedo dar la tercera mayor siempre suena alegre en qué otra cosa me baso en el sentir del intervalo ustedes tienen que aprender a sentir los sonidos a qué me refiero por ejemplo el intervalo de tercera mayor como ya lo dije se escucha alegre pasemos al intervalo de tercera menor qué pasa con este intervalo este intervalo la distancia es de un tono y medio entonces voy a formarlo a partir de do medio más medio uno más medio un tono y medio aquí está mi intervalo de tercera menor como pueden notar se escucha triste qué pasa si a esto le agrego un bajo aquí un bajo de do escuchen entonces entonces lo que yo les voy a pedir es de que entonen los intervalos de manera independiente y ustedes mismos hagan dictados para sí mismos vamos a buscar el intervalo de tercera menor de sol acuérdense tienen que contar de la que les sigue medio más medio más medio tono y medio entonces canten el intervalo por separado sol si sol si sol vamos al ejercicio pasemos al intervalo de cuarta justa el intervalo de cuarta justa tiene una distancia de dos tonos y medio después de la nota de la cual estamos formando el intervalo voy a escoger nuevamente do y contamos dos tonos y medio medio más medio uno más medio uno y medio más medio dos más medio dos y medio la la do fa qué tal si queremos formar el intervalo de cuarta justa de la nota de fa sostenido vamos a contar medio más medio uno más medio uno y medio más medio dos más medio dos y medio y igualmente cántenlo por separado canten los intervalos así bueno vamos a pasar al ejercicio que les he preparado les voy a pedir que canten cada uno de los intervalos las notas van a traer su nombre cada uno para que poco a poco también vayan identificando las notas en el pentagrama les pido que canten las notas hasta que puedan perfeccionar cada vez más su oído y después en automático ustedes van a ver que van a empezar a reconocer los intervalos de manera automática que van a empezar a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te mando un gran saludo. Dios te bendiga. Estos videos los hago con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita, por favor. Regálenme un comentario, son muy valiosos para mí. Y bueno, si conoces a alguien que desea ser músico profesional o dedicarse a esto, estos videos son para ustedes. Un abrazo a toda Latinoamérica, Europa, México, Canadá, todo el mundo. Dios los bendiga, mi nombre es Gerardo Ramírez.